Ya en un instante siga, ya cabe tu son solete Que tu canto viene el alma, como un puñal se me pete Sabiendo que cuando caes, pregonabas tu muerte Marinero, marinero, dime si es verdad lo que sabes Por qué distinguir no puedo sin el fondo del océano Hay otro color, las de negro, que es color de mis pensales I lose I am I 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 Oh, tú eres nascida ¡Ay, Lluís! ¡Ay, Lluís! ¡Ay, Lluís! Yo quiero morir cantando ¿Por qué muere la cigarrar? Yo quiero morir cantando ¿Por qué muere la cigarrar? Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Como muere la cigarrar ¡Gracias!